¡Qué bonita paloma soy! Que con sus alas viva por donde quiera ¡Qué bonita paloma soy! Se lleva con cualquiera Abre sus alas Con el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! Los hielos en la sierra Pero más bonito canta Tiempo y primavera Música Se lleva con cualquiera Abre sus alas Al huevo de su amor Que no dijo acampar Si quiero ser la sierra Que no más bonito está Que no es primavera Que bonita paloma azul Se lleva con cualquiera Abre sus alas Al huevo de su amor Gracias México se despide Buenas noches